Alguna o más de una vez seguramente has asistido a alguna celebración, benbé o fiesta de tambores en olor a los orichas. En ella existen situaciones peculiares que hoy explicaremos una de las más importantes, el montaje de alguna deidad en el cuerpo material de una persona. O, como comúnmente se conoce, se le montó el oricha. Si te interesa saber los pormenores de este y otros asuntos relacionados con los festejos religiosos yoruba y afroamericanos que nos legaron, no te pierdas ningún detalle. Comenzamos ya. La posesión a través del trance es una parte importante en nuestra religión. Durante un benbé o fiesta de tambores en honor a los orichas, uno puede ser convencido o incitado a través de los cantos y toques a unirse al festejo y entrar al cuerpo de uno de los sacerdotes consagrados a ese oricha. Nos referimos a esto como que la persona está siendo montada por el oricha o que el oricha ha bajado del cielo para estar con nosotros. Las canciones, ritmos y baile son realmente una súplica deliberada a los orichas para que bajen y nos bendigan con sus consejos, limpiezas y su mera presencia. Cuando un oricha decide usar uno de nuestros cuerpos por un rato, es, por supuesto, motivo de gran alegría y honor para todos nosotros. Ellos solo raramente montan un alejo o persona que no ha sido iniciada en la religión, pero puede suceder, y de hecho es más a menudo de lo que se cree. En esas ocasiones, usualmente señalan a la persona como alguien que necesita ser iniciada o consagrada con determinado oricha, ya sea por salud, necesidad o para resolver diferentes problemas. Pero esto no se le impone a la persona. Si alguien no está listo, el oricha es delicadamente disuadido a alejarse hasta que la persona esté preparada para ser iniciada y preparada para semejante ocasión. Cualquiera que haya tenido la experiencia de haber sido tocado o realmente montado, le dirá los profundos sentimientos de alegría y sabiduría que acompañan a la presencia de estos grandes seres espirituales que nos marcarán un antes y un después. Esta posesión consiste en la existencia de un viaje repentino acompañado de una incapacidad para recordar parte o la totalidad del pasado del individuo. Por eso, es importante apuntar los mensajes y prestar mucha atención al desarrollo, pues un simple gesto puede ser interpretado como una señal para el poseído o montado, que se le debe poner en su conocimiento e inmediatamente recobre su espíritu particular. La persona que monta o pasa un oricha se le denomina caballo y se establecerá desde la primera vez una conexión indispensable entre el oricha y esa persona que ha sido tocada por su mano. ¿Te ha sucedido alguna vez, o quizás como yo, que he recibido importantes mensajes a través de otro caballo que fue el transmisor del oricha y que estos dichos mensajes al principio no di ni crédito ni veracidad, pero el tiempo que lo pone todo en su sitio me hizo comprender primero la veracidad y después la reafirmación de que todo sucedió tal y como se me fue revelado. Ese primer día fue oricha ochun quien se presentó y en días posteriores caballo sí le reafirmó su mensaje. Solo puedo dar las gracias porque me cambió la vida. Bendiciones a todos y me gustaría saber si tienen algún testimonio al respecto que quieran compartir en los comentarios. Más ferefun todos los oricha. ¡Achí!